Nuestra aventura continental inició en la Copa América de Chile. No llega al centro, está... ¡Gol! ¡Y vende! ¡Boso viene! ¡Boso! ¡Boso figura! ¡Boso! Donde desafortunadamente nuestro viaje terminó antes de lo planeado. Desde lo planeado. Hoy tomamos un nuevo rumbo. De Sudamérica viajamos hasta los Estados Unidos con la única misión de triunfar en la Copa Oro. Ven, únete a nosotros. Iniciamos aquí en la mágica Orlando porque tenemos que prepararnos al máximo porque ya no hay marcha atrás. Aquí la derrota no es opción. Tenemos a los mejores. Juntos somos mejores y juntos traeremos la Copa a casa. ¡Food Azteca! ¡Compartimos la emoción!